Acá estamos en vivo Sí, sí, qué rapidez En minutos vamos a estar llamándolos a ustedes Por teléfono Tienen que mandarnos el número de teléfono Si sos del extranjero Tiene que ser más La característica del país Ya tienen que ir ahí Acá tenemos el Gmail abierto Para ir leyendo ya los que estén mandando Ya estamos haciendo tendencia En vivo Daya Hernández Acabamos de empezar Esta es la primera vez que hacemos un Facebook Live Les voy a decir por qué Primero, porque nunca hay mucha gente De verdad, hay mucha gente en Facebook Y nunca lo hicimos Segundo, porque se nos está haciendo imposible hacer En vivos en YouTube Debido a un problema que hay momentáneo Ya se va a arreglar Pero hay un problema momentáneo El otro día nos quedamos con las ganas ¡Ay, qué día caótico! Por favor No saben todo lo que hicimos para tratar de hacerle en vivo en YouTube No sé, fue tremendo Fue tremendo Madre Pero Juegas Telefónicas es así donde vos hablabas ¿Yo? O pasa que yo soy re tímida Bueno, había una época que mi diversión era hacer Juegas Telefónicas No había otra Yo me vivía haciendo esas volveces De hecho me acuerdo que una vez me la tomé re en serio Supuestamente de mí ¿Qué? La broma era que... O sea, la otra persona se había ganado, no me acuerdo qué premio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué premio? Sí, puse la característica, puse la característica parecida a la mía O sea, sabía que era de mi barrio Entonces utilicé un supermercado que estaba cerca, que era del barrio Y le dije que estaba llamando a nombre de ese supermercado Porque se había ganado como una compra por 1.500 pesos Eso es tremenda La tipa se lo re mil creyó mal Me dice... O sea, era chica Me dice... Pero... Qué bien hablas, pero tenés vos de chiquita Me dice Y le digo, no, sí señora Todo el mundo me dice lo mismo Ay, reyola Se la recreyó Se la recreyó la señora Habrá ido al supermercado A decir, hola, vengo a buscarme Y fue como que... No, acá no Sí, sí, sí Yo no quería decir el nombre de... No, no Del supermercado Pongamos supermercado Hernández Pero como que yo le dije Mira, se ganó una compra Pero el supermercado Hernández Claro, cuando yo le dije eso La tipa dijo Claro Supermercado Hernández Sí, sí Yo como que hace un tiempo ahí Entonces nada Se la recreyó Ey, listo Acá tenemos A la primer persona Que vamos a llamar en vivo En este momento Se la recreyó Se la está atendiendo Hola 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 Basta la recreyó No, no estoy muriendo No, no estoy tiemblando No tiembles No tiembles No, no estoy tiemblando ¿Estás llorando, boluda? Qué hermosa No llores No llores No llores, mona Ay, no llores, mi amor La verdad La verdad que yo leo siempre Yo sé que sos una persona Que estás ahí siempre Lo agradezco un montón Gracias ¿Estás hermosa? Sí, aprieto a llamar Y mira, hace 11 segundos Que me tritea No sé si se lo merece No, no, no Cortó 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 No Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a hacer el segundo intento Último intento Último intento Último intento Porque, si no Último intento ¿Hola, Anto? Sí, ¿quién habla? ¿Habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Me vas a escuchar? No, cortó Cortó Un boludo me llamó Éramos nosotras No, pasa que Tiene delay el en vivo Entonces Todos éramos nosotras Ya no puedo creer Chicos Paren El en vivo tiene delay O sea, todo lo que ustedes están viendo en este momento Ya pasó Te acabamos de llamar Bueno, vamos a llamar por última vez Ay, no, para, me voy a morir No te muera, nada, para No, nada, si te morís no te llamamos más No, no te mueras, no te mueras Sí, boludo Estás viendo que te quiero volar Yo también ¿De dónde sos? De Santa Fe ¿De Santa Fe? ¿Cómo dice Santa Fe? Bueno, un beso a todos Santa Fe Qué lindo, qué lindo eso, la verdad Ay, ojalá que algún día pueda Ir a Santa Fe Sí, sí, sí Vamos a poder Vamos, vamos a poder Yo quiero que no me voy a llamar, te juro No, estás sitiando mucho Y dijimos, bueno, tenemos que llamarla Ay, boludo, estoy muy desigual Ay, no ¿Te gustaría que en algún momento hagamos un show en Santa Fe? Me encantaría Bueno, la idea es alguna vez poder conocerlos de verdad Todos, todos, todos Así que, no sé Ojalá algún día nos podamos conocer Ay, sí, por favor Te amo, gracias Hola 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 Hola, ¿cómo estás? No, no, no puedo creer Hola, Juanchi No es Juana No es Juana Te estamos llamando Te estás tuiteando mucho Te amo Te amo, sinceramente Ay, gracias De verdad, yo también te amo Te amo, Juanchi Aparte ahí Entré al Twitter Vi que estás tuiteando mucho Que me tenés ahí en la parte de la descripción Bueno, no lo puedo creer A ver, mandale un saludo a alguien No sé, a quién se te ocurra ¿A quién te gustaría mandarle un saludo? Eh, a Zoe Bueno, un beso enorme a Zoe Mirá ¿Cuántos años tenés? 16 ¿16? ¿Y mirás siempre los videos? Sí, 17 años Gracias, gracias por estar ahí Aguantando las redes Teateando un montón De verdad que para mí es súper importante Gracias, Juanchi Así es, ya chisteamos Es un video ¡Qué lindo! Me encanta Me encanta tener la oportunidad De estar hablando con todos ustedes Nunca tengo esta oportunidad Así, para mí esto es increíble Bueno, nosotros hacíamos muchas cosas telefónicas Y los green-rages también Eso de pecar Green-rages también Una vez con mi hermano No... Éramos como 10 haciendo el green-rages Tiene una niña re sacada De Terey Que lleves era Pero nos re barrió De arriba a abajo Dijo Voy a bajar con el cinturón ¡Una loca! ¡Una loca! ¡Una loca! ¡Una loca! ¡Una loca! ¡Una loca! Y con mi hermano Es más, creo que lo que le habían dicho era Hola, acá tomás ¿Qué tomás? Yo café con leche Y vos Y ahí se pudrió todo Y ahí se pudrió todo Salimos todos disparando ¡Esas viejas! ¡Esas viejas! De donde sea Llamamos a San Clemente del Tuyú De Santa Fe De la provincia de Santa Fe Y ahora te toca a vos De donde seas Te vamos a estar llamando Ahora sí, ojalá Estamos por llamar Alguien de México México No sabemos si nos vamos a poder comunicar Pero lo vamos a intentar ¿Bueno? ¿Hola? ¿Bien? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Sos de México? Sí ¿De qué parte de México? Del DF Del DF A mí me encanta el DF A mí me encanta De hecho ya se cumplieron dos de mis sueños Andar contigo Y yo me la selección Permanente nacional También que voy a estar Pará, pará, pará Que no te escucho bien Se te cumplieron dos de tus sueños Uno es hablar Tipo que hablemos Y otro ¿Cuál? Ajá Que soy futbolista ¿Y qué onda? ¿Te seleccionaron? Sí Sí ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! No, súper genial ¿Me puedo decir algo? Sí, decime Creo que eres una persona fenomenal Que estás haciendo discrepan Con el mundo Y estás cambiando El punto de vista Por eso fui yo Sobre la Homosexualidad Sí De tu punto de vista Yo lo que le decía No me hagan Pero bueno Estoy creíble O sea Te dejaste mis palabras Hablar con tu papá En frente de una red social Y todo lo que existe Realmente Es cómodo ¿Sabes? Ay, bueno Muchas gracias Te sientes solo Y tú Simplemente Haces que la gente Se sienta mejor Y te admiro O sea Y cañón Cañón aquí En México es como mucho No sabes cómo estoy Estimulando Ay, mi amor Muchas gracias Es que De verdad El tema de la homosexualidad Es algo Mucha gente sufre un montón Un montón Un montón Y es importante también A mí La verdad Yo tuve mucho miedo Cuando salí a hablar del tema Porque no sabía Cómo se lo iban a tomar Pero no me importó Porque creo que hay un montón De gente que de verdad Sufre mucho Y se merece Que yo esté ahí Para apoyarlos Yo creo que tú te mereces Con mucha gente Para apoyarse Porque realmente Es una persona Fenomenal Increíble Y de hombre Que realmente Me tocó el corazón Es súper importante Que me digas esto Para mí es muy importante Conocerte Hablar No sé Lo que sí A mí me da gusto Que estés en YouTube Y hagas muchos cambios Porque me gusta Y ayudarlo mucho A la humanidad Porque no lo creas Y es increíble Realmente Que hagas estas cosas Por tus manos Y yo los amo Con toda mi vida O sea Literal Yo soy muy consciente De que De que Si ustedes no estuvieran Todos serían muy diferentes O sea Estoy muy agradecida De que estén ahí Te agradezco muchísimo Muchísimo Todas tus palabras De verdad Fueron hermosas Igual Yo te mando mucho Chau Bye No me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Hola 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 Le mandas un beso a Chiara Por fin A Chiara A Chiara A Chiara A Chiara A Chiara A Chiara Te mando un beso A Chiara Enorme Enorme Y vive en Italia La chica Si ahora se está viviendo En Italia Porque está acá Intercambio Pero no Yo estoy para allá Eso Eso es re loco Es una chica Es italiana ¿No? Si Es italiana Y miran mis videos Y como entiende Lo que yo digo Que divertido Emprendí un montón No sé Hablo de montar O sea Es mi mejor amiga Literal Que buena onda Te lo aposta O sea Si te conoces Desde antes Le venís Guau O sea Que ella me veía Desde Italia Antes Claro Que lindo Genial Que lindo Y yo Ay Y no me decís La negra Que la amo Acá está Acá está El negro ¿Cómo te vas La señorita? Ok Muy bien Ay Ay Escúchame Es mi video Es mi video Es mi video ¿En dónde está Tú del video Que me hiciste? Se lo pasó Jolie Dale Bueno Te mandamos un beso enorme Y de verdad Gracias por estar ahí Siempre Las quiero Con amada Que lindo Como me gusta Habrá que usted Me pone muy muy feliz Te voy a llamar A la última persona Y cerrar así Hola Si te pido Una grande Muzarela Hola Hola Si para pedirte Una grande Muzarela No No Si Dai No Si Hola ¿Qué te va a pedir una grande Muzarela La única De la mañana No Estía Se me hizo el corazón Por la garganta ¿No? ¿Cómo estás? Bien No Yo dije A una hija de mierda Me llamó Disculpe El pedo Siento Un Un Abdención Menos En el cuerpo Se cortó Se cortó ¿Será que me quedé sin crédito? Vamos a tratar de cargar Y te voy a llamar una vez más Porque no me pude despedir Y me quiero despedir bien Ahí está Qué rápido es el servicio Señor director A ver Vamos a llamar Y acá es así Acá es así Acá es todo muy rápido Vamos a llamarte de nuevo Porque quiero despedirme al menos Bueno Se me cortó Porque me había quedado sin crédito Bueno Tenés 10 segundos Para decir Lo que quieras decir Diana me manda Es la mejor Y tú Todos Cuídense Loco Vamos 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 Su genia ¿Ves siempre los videos? Sí Todos Ninguno Tus amigos Ven YouTube Sí Pero Quiero Los 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 El que bardea a los amigos Entonces Igual estás de vacaciones Sí Estoy de vacaciones Por sol ¿No te llevaste ninguna materia? Sí Me llevé materia No No ¿Cuál te llevaste? Me llevé Geografía IA Y dibujo técnico Todas las que terminan IA Y dibujo técnico ¿Qué te gustaría estudiar Cuando termines? ¿O todavía no sabes? La verdad No sé Me gustaría que hiciera Otras cosas O sea Que me gustaría Por ejemplo Soy caricaturista Que yo Tengo una escuela Que me quedan muy viejos Sí Qué lindo Caricaturista Claro Bueno Pero igual Si te gusta algo Por más de que cueste Vale la pena Sí Aunque cueste Preferible Porque si después Terminan estudiando Algo Que te queda cerca Pero no te gusta Te vas a arrepentir Toda la vida Sí Tienes razón Así que bueno Igual tenés tiempo Para decidir Yo te mando un beso De verdad enorme Y te agradezco un montón Por estar ahí En las redes Por ver siempre Los videos De verdad De verdad Te agradezco muchísimo Que lindo Vamos a hacer en vivo En cualquier red Y otra vez Lo hicimos en Instagram Story Ahora lo hacemos en Facebook Para que todos ustedes Se puedan enterar Así que si querés Que te llamemos Activa la campanita En todas las redes sociales Así El próximo Sos vos Yo los amo mucho Mucho Y nos vemos en el próximo En vivo Y en el próximo video Porque dentro de poco Viene un video Que no saben que es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!